Nuestra sección 6 de la última con la que cerraremos este Video Analytics Summit. El tema que tenemos para cerrar entonces será inversiones rentables y decisiones basadas en el análisis de video. En esta presentación nos acompañará Rodrigo Escamilla, quien es el gerente de desarrollo de negocio de Dawa Technology. Mientras Rodrigo ya se conecta, pues comentamos entonces nuevamente, le recordamos la pestaña de discos para hacer sus preguntas. Las leiremos siempre al final de la presentación. Por tanto agradecemos a todos por la asistencia, por la participación durante todo el evento. Y entonces tenemos a Rodrigo. ¿Cómo estás? Hola, Dubán. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto saludarte nuevamente. A ti igualmente. Gracias por estar con nosotros, por el apoyo con Dawa en este evento. Y vamos entonces con tu presentación. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Vamos aquí a compartir. Perfecto. Ahí ya lo estamos viendo. Adelante, Rodrigo. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Rodrigo Escamilla Santiago. Soy gerente de desarrollo de negocio para Dawa Technology México. Nosotros, bueno, para los que no muchos nos conocen, pero somos una compañía de soluciones IoT basadas en video. Listo. Bueno, somos un proveedor de soluciones y servicios inteligentes IoT basados en video. Nosotros, como Dawa, una compañía que está basada en China, somos cerca de 16 mil empleados en donde aproximadamente el 50% en investigación y desarrollo. Esto es una muestra del compromiso que nosotros tenemos con la parte de innovación, ya que casi prácticamente cada tres meses liberamos nuevos productos y soluciones en nuestra diversa gama de líneas de productos con los que contamos. De igual manera, esta innovación nos ha permitido el generar más de dos mil patentes de cada uno de nuestros productos y con esto llevarlo a cerca de 180 países a través de 54 subsidiarias que tenemos a nivel global. Hoy por hoy somos uno de los principales fabricantes de soluciones de seguridad, tanto para videovigilancia, tráfico y transporte. Y en México ya tenemos una trayectoria de seis años, abriendo también oficinas en seis países más de Latinoamérica, en el cual hemos desarrollado proyectos muy importantes en los distintos verticales de negocio, gobierno, retail, banca, industria. En el cual hemos tenido la oportunidad de brindar no nada más soluciones de videovigilancia, sino también lo que es nuestros analíticos del video, con lo cual estamos brindando un mayor valor al negocio. Como saben, todo lo que es la información que se genera, tenemos dos tipos de información, lo que es la información estructurada y no estructurada. La estructurada es la que típicamente tenemos alrededor de bases de datos, como son cuentas bancarias, cuentas telefónicas, ciudadanos, etcétera. Es toda información que está ordenada de alguna manera y puede ser explotable fácilmente. Por el otro lado tenemos la información no estructurada, todo lo que es, por ejemplo, video, fotografías, audio o la semiestructurada, como puede ser, por ejemplo, un correo electrónico en el cual tenemos identificado perfectamente lo que es la persona que envía, a quién se le envía, el dato, la fecha, la hora, el subject del correo. Sin embargo, hay toda una serie de información en el contenido del mismo, en el cual no tenemos bien estructurado cómo se compone esto. Bueno, en el caso de esta información no estructurada, de acuerdo a cifras de Gartner, año con año crece en un 80% esta información. Mucho es debido a esta industria en la cual estamos, en la generación de video, no nada más del contenido que empresas de entretenimiento están generando, sino también hoy está dando un crecimiento que impacta mucho todo lo que son los sistemas de seguridad de videovigilancia. Esta información sería realmente muy complicado el poderla analizar, el poderla, pues, tomar decisiones en función de esta sin un soporte como es el análisis o los videoanalíticos en lo que es la parte de video. Este, a lo largo de la industria, de los años de la industria de la videovigilancia, se han generado distintos tipos de analíticos, algunos embebidos en lo que son los equipos como son las cámaras de video y otro a través de plataformas de hardware, de software, para poder hacer ya funciones más avanzadas. Y por hoy, lo que es con el desarrollo de las nuevas tecnologías, principalmente lo que es la inteligencia artificial, la visión máquina o también este deep learning, tenemos la posibilidad de analizar grandes cantidades de datos dando nuevas ventajas como es un, no nada más un reconocimiento facial, sino atributos de la persona que pueden ser aplicables en temas de mercadotecnia, de ventas, de seguridad, por supuesto, pero también ya en áreas de operaciones, como ahorita lo estaremos conversando. Nosotros en DAWA, en nuestros sistemas de video inteligente, lo tenemos dividido en distinto tipo de rubros, como puede ser reconocimiento facial, análisis y comparación de vehículos, servidores que estructuran información, generan metadata, a partir de la cual nosotros posteriormente podemos hacer una búsqueda específica sobre alguna persona, algún vehículo o algo que sucedió en un determinado canal de video. Servidores que nos permiten hacer la detección de ciertos eventos, como puede ser una manifestación, una pelea, o alguno de estos tipos de situaciones o de incidentes que se generan día a día en las distintas verticales o industrias. Y por último, pues también algo muy importante y que nos sucede es que cuando queremos tener una evidencia en video en el cual nos sirva para algún tipo de análisis, a lo mejor sobre algún comportamiento de algún cliente o de algún incidente reportado en términos de seguridad, algún robo, un accidente, pues nos ha pasado en ocasiones que resulta que el video, la cámara no estaba funcionando, estaba desenfocada, no tenía, estaba la imagen sobreexpuesta o subexpuesta y resulta ser video que no nos sirve. Nosotros, bueno, también hemos, estamos, tenemos una solución que nos permite hacer un análisis de la calidad del video con la finalidad de que podamos garantizar que este es funcional para lo que nosotros estamos analizando o las tareas que estemos llevando acá. En términos de reconocimiento facial, bueno, es algo, es algo ya que a lo mejor poco a poco hemos escuchado cada vez más. Este, a partir de la identificación de un rostro, se hace un modelado del mismo y este, y se hace una comparación contra una base de datos con la finalidad de encontrar o no coincidencias. Nosotros lo que hemos evolucionado en este aspecto a través de la inteligencia artificial es, uno, el poder detectar a la persona y con esto garantizar que se va a analizar el rostro de la misma. No vamos a tener que analizar sobre algo que a lo mejor, pues, pudo haber resultado algún cartel, alguna fotografía, alguna publicidad y con esto perder tiempo, perder procesamiento o a lo mejor estar generando falsos positivos o negativos sobre una imagen no adecuada. Entonces, vamos a garantizar que vamos a detectar a una persona sobre esta su rostro, extraer el rostro y sobre esto mandar hacer el modelado del mismo y hacer el comparativo. Esto nos puede servir para poder utilizarlo en funciones de control de acceso, de control de asistencia o despachar alguna alarma a partir de a lo mejor personas incluidas en alguna lista negra hablando de temas de seguridad como puede ser algún sospechoso o alguna persona involucrada en un reporte, en un incidente o incluso generar alarmas de personas extrañas a algún área restringida que a lo mejor puede tener acceso a las instalaciones, pero no a estar entrando a todas las áreas dentro de una instalación. La información que nos generamos a partir de nuestra tecnología que nos permite hacerlo desde la cámara, directamente desde el equipo o mandando el stream de video o la pura captura del rostro a un servidor para poder tener un mayor número de rostros procesando por segundo, no nada más nos puede generar el modelado del rostro para hacer la identificación. Si nos extrae atributos como puede ser el género de la persona, rango aproximado de edad, alguna expresión sobre la persona que esté manifestando felicidad, tristeza, miedo, o atributos que esté utilizando como puede ser los leds, si trae o no, barba, ahorita con la pandemia si está utilizando el cubrebocas, o incluso atributos de la persona como puede ser el tipo de ropa que está utilizando, el color en la parte superior, inferior, y si trae algún tipo de paquete. Toda esta información que se obtiene del video nos ayuda a generar un repositorio estructurado a partir de la cual podemos realizar búsquedas y poder tomar decisiones más rápidas. La comparación que hacemos para poder ver quién es esta persona que estamos identificando en una imagen, en un video, o si corresponde a alguien que estamos buscando, nos ayuda a poder hacer comparaciones uno a uno, hablando, por ejemplo, de temas de identificación, control de acceso, o un control de asistencia, o también identificaciones en lo que sería búsqueda en una base de datos a partir de, hablando, por ejemplo, del tema de retail en una tienda, identificar farderos que ya se tienen en una base de datos. Se puede subir a la cámara directamente o en un dispositivo aparte, en un servidor, o en un grabador, en donde podemos nosotros obtener alertas cuando una de estas personas se haya sido identificada. Hemos ayudado nosotros a comercios en el retail, en donde suben la base de datos de personas que han sido clasificadas como farderos, o que están haciendo ciertos robos, causando pérdidas a las tiendas, y la distribuyen en todas las distintas tiendas, ya que se ha encontrado que cuando una persona roba en una tienda, es muy probable que vaya a otras tiendas de la misma cadena para seguir el mismo modus operandi. Entonces, esto permite poder tomar decisiones en torno a la seguridad, pero incluso también mostrando atributos, como lo mencionaba hace rato, de géneros, rangos de edad, atributos de la persona como estado de ánimo, nos permite poder segmentar y crear, ver los patrones del cliente que tenemos por día de la semana, a lo mejor también por horario, y con esto entender un poquito más el comportamiento de estos clientes cruzando contra las compras que realizan, y poder nosotros tomar decisiones en cuanto a inteligencia de negocios para sacar promociones o algo que también nos permita aprovecharlo. Toda esta información se procesa a altas velocidades, podemos llegar a procesar hasta modelando hasta 200 imágenes, 200 rostros por segundo, y crear comparaciones en bases de datos de más de 60 millones de rostros, 300 millones de comparación también contra una base de datos de ese tamaño, creando la arquitectura suficiente para este procesamiento, lo cual nos va a permitir el poder tener una solución desde para un acceso, una oficina, o a lo mejor para una estación, un aeropuerto, una estación de metro, un estadio de fútbol o una manifestación que se puede estar dando en la vía pública. Todo esto es aplicable para este tipo de escenarios, como pueden ser estadios, casinos, escuelas, bancas, comercios, en donde yo quiero reconocer a lo mejor clientes importantes para la compañía y poderles dar una atención más personalizada, generando una mejor experiencia en la tienda, en el negocio, y con esto, bueno, poder incrementar lo que son los ingresos a partir de una decisión adecuada en cuanto a localizar a la persona que es de un interés particular y brindarle un trato más personalizado. Cuando nos vamos de las personas hacia también los vehículos, sabemos que desde hace muchos años hay soluciones muy buenas que se han generado, nosotros contamos también con una de ellas, una de las mejores, para lo que es el reconocimiento de placas, en donde a un vehículo le identificamos la matrícula y a partir de eso tenemos un indicador o un identificador, perdón, con el cual podemos nosotros hacer un seguimiento del mismo o analizar si estuvo involucrado en algún percance. No nada más esto, sino podemos generar igual listas negras, listas blancas, por si es un vehículo que a lo mejor está reportado como robado o que tiene algún tipo de incidente de una multa de tránsito o para control de acceso hacia algunos de estas áreas de estacionamiento o centros comerciales, el poderle a partir de la placa reconocer que es un vehículo que tiene permitido el ingreso, a lo mejor es un visitante, y mandarlo hacia lo que es los lugares de visitante. Ya en los cagones de estacionamiento podremos también leer lo que es la placa del vehículo y saber si este vehículo está permitido para colocarse en ese espacio o proceder a notificarle que tiene que moverlo ya que está reservado para alguna otra persona. Como lo comenté, el tema de la lectura de placas no es algo nuevo, son analíticos que se vienen realizando desde hace mucho tiempo para alta velocidad, baja velocidad, pero también hoy por hoy estamos obteniendo información que podemos estructurar a partir del vehículo, qué marca de vehículo es, el modelo, el color, el tipo de vehículo, es un autocompacto, una motocicleta, un camión, un autobús, así como otro tipo de datos que nos permitan poder clasificarlo. A lo mejor podemos hacer, y hoy estamos haciendo ya en algunos casos, un reconocimiento facial sobre el conductor, vemos si está utilizando el cinturón de seguridad, si está hablando por teléfono, y con esto empezar a nosotros a entender un poquito todos los datos que se están generando en torno al parque vehicular y poder tomar algún tipo de decisión, desde generar las famosas multas, porque a lo mejor la persona no está usando el cinturón de seguridad, o poder hacer una investigación a partir de los datos de un vehículo, como puede ser el número de placa o el color del mismo. Toda esta información que nos da sobre la marca, sobre si el conductor normalmente se le puede vincular con este vehículo, el día de mañana nos puede servir para algún tipo de caso que esté reportado. Tenemos aplicaciones hoy día en las cuales yo estoy reconociendo, buscando lo que es el vehículo, procesando hasta 3 millones de lecturas o de vehículos al día, a partir de toda nuestra plataforma de procesamiento, en donde estoy obteniendo si están utilizando el cinturón de seguridad, el número de placa, el color del vehículo, el modelo, o incluso puedo hacer yo cruces de información para ver si la placa ha sido identificada también con un vehículo de diferentes características y con eso nos estén dando un indicador de que son placas o matrículas que están clonadas o falsas y de esta manera poder reducir el riesgo que representaría el no detener o no tomar una acción contra este tipo de situaciones que se han encontrado. Placas clonadas, vehículos sin las matrículas, sospechosos que tienen algún daño o que llevan algún objeto que está obstruyendo u ocultando un poco lo que es la matrícula con la finalidad de que no pueda ser identificado o capturado por dispositivos para identificar vehículos con exceso de velocidad o algo de este tipo. ¿Cuáles son los retos que este tipo de videoanalíticos nos pueden ayudar a resolver? En torno a temas de ciudades, bueno, analizar desde lo que es el tráfico para poder optimizar las vías de vehiculares, también proporcionar información a los entes de seguridad pública y el monitoreo en todo momento para poder prevenir algún tipo de información que se esté generando. Todo esto realmente están generando cantidades de información enormes cada día, cada año con la cantidad de cámaras que se están generando y resulta imposible el estarlas analizando a través del personal, los operadores que están observando cada día las cámaras. Lo que nosotros hacemos a través de la generación de estructura en estos videos para las personas, vehículos, ya sea por la ropa que utilizan, el tipo de accesorios que están portando o los color y marca del vehículo, es poder transformar la visión o la operación basada en el monitoreo o la visualización de pantallas a un análisis basado en información de video. Que se vuelvan nuestros operadores y monitoristas actores proactivos a partir de incidentes, que se estén gestionándolos y tomando decisiones a partir de esto. Como lo he mencionado a lo largo de toda la presentación, el que entre más información nosotros podamos contar de las personas o de los vehículos, mejores decisiones vamos a poder tomar. A lo mejor si la persona trae un color específico de ropa o el cabello lo trae arreglado de cierta forma o está usando una falda, por ejemplo, en el caso de la mujer o un traje, una chamarra, una playera, hablando de lo que es cualquier tipo de persona. En el vehículo, de igual manera, podemos, a lo mejor si trae algún tipo de accesorio o algo que está obstruyendo el parabrisas o el color, y si está utilizando el equipo de seguridad adecuado un ciclista, los lentes o si trae barba. Y con esto, por ejemplo, en industrias aquí en México, estamos hoy aportando soluciones en las que en una planta, en una fábrica, identificamos si las personas están usando el equipo de seguridad adecuado, como es casco, gogles, cubrebocas, el chaleco, y con esto evitar que pueda la autoridad aplicar multas a las empresas o cerrarlas por no estar tomando las medidas adecuadas de prevención y salud en el trabajo para reducir accidentes. Otro de los analíticos que hemos desarrollado es el análisis, el videosinopsis, a partir de reducir horas de investigación o de revisión de video a unos pocos minutos. Aquí tenemos el ejemplo en el cual 30 minutos de video, yo los puedo reducir a un minuto en donde estoy mostrando todos los elementos que aparecieron en escena con su respectiva etiqueta del horario por minuto, por segundo, y en el momento en el que yo identifique un objeto, una persona, vehículo, que llama la atención o alguna situación, yo voy a poder, a través de un clic, trasladarme automáticamente al video grabado que existe de ese momento cuando se llevó a cabo este incidente. Con esto reducimos lo que son las horas de investigación, las horas de análisis de video a unos cuantos minutos y poder dar mejores resultados cuando se está buscando alguna persona o algún incidente en específico. Cuando logramos identificar a estas personas o a estos vehículos o el incidente, yo puedo, a partir de los atributos del vehículo o de la persona, identificarlo y hacer una búsqueda en el tiempo, una búsqueda forense, con la finalidad de ver el vehículo, a lo mejor, por dónde ha transitado, dónde y con qué otras personas ha tenido contacto y esto ayude a poder correlacionar mejor personas, vehículos y resolver incidentes de tráfico o reportados de una manera más rápida. Esto en México, en algunos estados, ha permitido, por ejemplo, a cuerpos de seguridad pública reducir tiempos de investigación y dar resultados realizando operativos y capturando sospechosos en lapsos de menos de 24 horas. Lo que anteriormente podía llevar días o incluso más de una semana, el poder, varias personas, estar revisando horas de video y en muchas cámaras para poder comenzar una investigación o distintas líneas de investigación que les llevara a resolver un delito o un incidente. Estas son aplicaciones prácticas que nos permiten no nada más usarlo en temas de seguridad, sino a lo mejor también con personas extraviadas, subiendo una base de datos, una fotografía y buscando coincidencias para posteriormente a lo mejor ver en qué puntos de la ciudad pudo haber sido localizada esta persona y con esto llevar a cabo a veces de búsquedas de personas reportadas como extraviadas o desaparecidas. La parte de otro tipo de detecciones, por ejemplo, hoy estamos utilizando esta tecnología para la detección de flama o de humo de vehículos que están circulando en sentido contrario o personas circulando por vías exclusivamente para vehículos, pero no nada más puede ser aplicable esto. Ahorita estamos llevando a cabo proyectos en los cuales estamos haciendo el uso de la tecnología térmica, ya no nada más para medir la temperatura corporal y tomarlos como medida de prevención y control como se ha llevado en los últimos meses, ya más de un año por la pandemia del COVID, sino también incluso estamos a través de cámaras térmicas monitoreando maquinaria, maquinaria industrial que permite poder identificar algún incremento en la temperatura, algún sobrecalentamiento y de esta manera generar alertas tempranas que permitan dar un mantenimiento preventivo en vez de ser correctivo cuando ya se paró el funcionamiento de la misma. En plantas automotrices estamos detectando cuando hay personas que están en las líneas de producción, cuando a lo mejor nada más debería de estar todo lo que son los robots que de manera automatizada intervienen en el proceso y con esto detectar personas, poder alertar a los centros de monitoreo y parar lo que es la línea para poder disminuir los accidentes y cumplir con las metas que el sector automotriz tiene para el cero accidentes dentro de los lugares de trabajo. Yo puedo identificar algunos comportamientos como pueden ser peleas, algún tipo de intrusión, áreas restringidas o incluso aglomeraciones que puedan ser algún tipo de manifestación cuando una persona a lo mejor cayó dentro de un hospital o en la calle o dentro de una tienda con la finalidad de poder tomar algún tipo de acción. Si una persona, por ejemplo, está merodeando en una zona como puede ser un banco, en una escuela, bueno, poder generar alguna alarma que permita analizar si la persona a lo mejor está solamente esperando ahí a alguien más o pudiera ser un comportamiento sospechoso y pudiéramos nosotros prevenir algún tipo de crimen o de incidente. Estamos analizando tráficos hoy día en las ciudades para que nos pueda dar información sobre la estadística de personas, flujos, etcétera, y que de esta manera podamos encontrar algún tipo de comportamiento distinto, a lo mejor en un horario en el que normalmente en un punto de la tienda, de la ciudad, no hay tantas personas, bueno, que nos genere la alarma y con esto ver si a lo mejor en una tienda, en la caja, tenemos que abrir un nuevo punto de venta para poder dar paso y flujo a los clientes que desean hacer sus pagos o incluso, por ejemplo, también podemos nosotros detectar si en una zona, en una ciudad, se está juntando mucha gente en una manifestación o porque se está generando algún tipo de accidente. Otro tipo de aplicaciones que tenemos con los videos analíticos y que hemos impulsado mucho en Dawa ha sido a través de cámaras industriales, a través de lo que es Machine Vision, en donde podemos nosotros tener distinto tipo de funciones como es identificación a partir de códigos de barras, de códigos QR o de reconocimiento de caracteres o incluso inspecciones para ver controles de calidad. Con este tipo de dispositivos, actualmente estamos, por ejemplo, aplicando técnicas de colorimetría a partir de visión artificial en donde podemos detectar controles de calidad cuando un producto no cumple con este, con el estándar de color que debe de tener después de su proceso de manufactura, automáticamente el sistema nos genera una alerta para poder pasar a una segunda revisión, una validación y confirmar si corresponde a un error en la calidad, en la producción de este objeto, de este producto o si a lo mejor sí puede cumplir con los límites establecidos. Esto lo podemos hacer a altas velocidades en las líneas de producción automatizadas o que se hacen de manera manual para distinto tipo de industrias, de automotriz, de alimentos o de envases y con esto darles la ventaja de reducir los problemas de calidad, aumentar el tema de la producción y automatizar tareas que anteriormente estaban solamente a discreción del personal responsable de las áreas de calidad. Hoy, apoyados con tecnología, poder tener un mejor resultado en cuanto a este tipo de tareas que están llevando a cabo. Inspecciones en donde con analíticos podemos, a través de una imagen patrón, ver si hay algún tipo de problemas en lo que es la parte de calidad por algún componente pues mal soldado o que falta y con esto disminuir lo que son la parte de defectos que también están contaminando y con esto poder dar un mejor paso a lo que es la parte de calidad en la producción. En temas de logística, estamos hoy también incluso aplicando con este tipo de visión artificial y de analítico sobre lo mismo, hacer medidas sobre paquetes o sobre componentes con una alta precisión en lo que es la medida, combinándoles con otro tipo de productos, también lo que es el peso, leer sus códigos de barra y en empresas con las que hoy trabajamos que son grandes empresas de comercio electrónico, estamos ayudándoles a poder validar lo que es peso, dimensiones y el código del producto para hacer los cruces contra sus sistemas de recursos empresariales y ver que los despachos se están dando de una manera adecuada. De esta manera, reducir los regresos de producto por una falla en lo que es la inspección al momento de despacharlos. Bueno, estamos respetando un poquito el tiempo que tenemos y para hacer la parte de preguntas y respuestas. Este es parte de mi presentación y les agradezco de antemano mucho el poder haberme dejado compartir y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación muy completa, excelente. Toda la explicación y todas las soluciones que tiene Dawa Technology para el tema de videoanalíticas. Digamos entonces a nuestros asistentes a que con una de sus preguntas en la pestaña de The Discos, ya tenemos algunas preguntas. Pregunta, por ejemplo, Bernardo Servín, ¿qué tanta resistencia hay en las personas al tener una cámara en la vista y qué tan cerca debe estar la persona de la cámara? Perdón, Bernardo, ¿qué tanta resistencia hay de la persona de tener la cámara a la vista? Y la segunda parte de la pregunta no la escuché bien. ¿Qué tan cerca debe estar la persona de la cámara? Ok, voy a responder primero la segunda parte de la pregunta. ¿Qué tan cerca debe estar? Bueno, aquí es mucho la combinación de la óptica y la resolución. Si la persona a lo mejor no podemos nosotros tener la cámara muy cercana por los puntos de instalación que tenemos, con óptica, con un buen zoom, un buen acercamiento, lo podemos resolver. La resolución mínima que necesitamos es de 1080 para poder nosotros hacer la mayor parte de los analíticos que tenemos. Incluso en algunos se puede llegar a tener con menor resolución. Y cuando estamos muy lejos del objetivo o del tipo de analítico que queremos identificar, lo resolvemos a través de óptica. Otro de los casos es para poder ser de lo menor intrusivos posibles, como fue en el caso del tema de la pandemia, por ejemplo, en el que estábamos haciendo mediciones de temperatura. Nuestros equipos nos permitían poder medir temperatura, hacer reconocimiento facial, identificar si la persona estaba usando o no el cubrebocas a cuatro metros y medio de distancia, con lo cual evitaban tener una cámara cerca a la persona que causara cierta incomodidad en el momento en el que se estaba realizando este procedimiento. Excelente, Rodrigo. Tenemos otra pregunta de Alfredo Betancourt. Dice, para poder leer las placas de diferentes países, ¿necesitan el template de cada país? Sí se requieren los templates, pero en el caso, por ejemplo, de nuestro algoritmo de reconocimiento, lo que hacemos es que para nosotros un template, en cuanto a lo mejor tenemos tres caracteres y luego numéricos y otros alfabéticos o mezcla, pero que pueden ser a lo mejor tres y tres, es un template que nos sirve para los distintos países. Para nosotros los templates es cuando a lo mejor tenemos tres caracteres, luego dos y luego uno, ese puede ser un nuevo template que si no lo tenemos ya desarrollado, lo desarrollaremos para posteriormente poderlo aplicar en distintos países. Un punto importante a destacar es que, por ejemplo, cuando algunas matrículas o algunas placas en países tienen distintas medidas porque su reglamentación o sus lineamientos en el país se los permiten, a lo mejor cambiar un poquito de lo que internacionalmente impera, se requiere el desarrollar el template o adecuarlo a las nuevas medidas o a lo mejor si tienen colores de fondo con la finalidad de lograr una mejor precisión. Hoy estamos logrando precisiones de arriba del 96, 97% en la lectura de placas y cuando ahí tenemos algún nuevo template, pues lo que hacemos es desarrollarlo con la finalidad de conservar esta precisión sin importar que sean nuevos tipos de matrículas. Precisamente, Rodrigo, ahí Alfredo complementaba su pregunta con eso. ¿Qué pasa si se tiene fondo en las placas o dibujos? Bueno, nosotros lo hacemos en función de reconocimiento de ciertos patrones y se va adecuando el sistema para que pueda lidiar con este tipo de situaciones. Aquí en este, no sé, nuestro amigo que nos hace la pregunta de dónde es, pero en México tenemos la característica de que de los 32 estados que hay, cada uno tiene sus propias matrículas con el fondo de acuerdo a alguna característica del estado. Incluso puede haber estados que cuando hubo alguna renovación de matrículas tengan por estado dos o tres tipos distintos. Entonces, eso es algo que conocemos perfectamente, que tenemos perfectamente ya trabajado aquí para resolverlo y en dado caso de que sea necesario el poder hacer algún tipo de desarrollo. En México contamos con un hub de desarrollo que nos apoyamos de los ingenieros también de China, pero que están localmente aquí en México para apoyar todos los proyectos de la región de Latinoamérica para enfrentarnos a este tipo de requerimientos como el que nos consultan. Perfecto. Alfredo, te dice que muchas gracias. Y yo también te digo, Rodrigo, que muchas gracias por tu presentación, muchas gracias por tu tiempo, por la explicación y por los mejores éxitos con todas estas soluciones que ustedes tienen, que ya tienen bastante penetración en el mercado de la seguridad electrónica y que seguramente seguirán creciendo con todas estas soluciones. Muchas gracias, Rodrigo, por tu participación y por acompañarnos junto a tu equipo de agua en el Video Analytics Summit. Muchísimas gracias a ti, Dubán. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y mucho éxito. Claro que sí. Recuerden que de igual manera, aunque ya estamos cerrando el evento, la plataforma queda abierta y si aún no han visitado los stands, especialmente el stand de agua, ahí tienen algunos brochures con una información que pueden descargar y tenerla más a la mano. Con eso entonces les pedimos el evento. Agradecemos a todos los asistentes por su participación, muy activos por toda su actividad. Esperamos que haya sido muy provechosas todas estas charlas para conocer bastante sobre lo que tienen las marcas que ofrecen en el tema de Video Analytics. Vamos a tener más summits a lo largo del año. Este es el segundo. Esperamos que más o menos en dos meses tendremos el próximo. Entonces les estaremos informando con buen tiempo para que se programe. A todos nuevamente, muchas gracias. Soy Dubán Chaberra, jefe editorial de Ventas de Seguridad. También estoy abierto a cualquier propuesta de tema y si quieren participar en la revista, pues solamente contáctenos a través de www.ventasdeseguridad.com. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Hasta luego, Dubán. Gracias. 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 Gracias.